vamos a jugarnos todo amigos pensaba retirarme ya con este con los mil pesitos pero el que no arriesga jamás va a ganar así que vamos a darle que se vaya todo o bien ganamos bien perdimos ahorita vamos a ver qué tal se pone la historia bueno esta ciudad se nos han escapado premios tan buenos como el bonus brasil ni hablarme hay que dejarlos pasar es una tercera parte en un vídeo de la neta este ya fue muy chido son nueve números le pegamos a las 6 iremos por las 7 la 1 está cerrada la 2 me choca no sé cómo va a estar se dio la fuerza si pasó cerca de las 6 pero que digamos que se haya inclinado bien hacia allá no amigos la verdad no así que ni que reclamarle vamos a intentarlo de nuevo hija de su madre ay 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 bueno es que el peso es diferente amigos de esas este las que son negritas con las que son blancas de hecho si se siente la blanca creo que está menos pesada vamos mira nada más porque es la necesidad de regresarlos y y y a veces la vida es cruel ahorita si eran fila por 9 eran 32 si le hubiéramos pegado a las 6 y a las 7, fíjense que el último tiro si salió para las 6, o sea que nomás si no habíamos regado la 11 bueno, no la regamos mira ay, ay, ay bueno ay, ay ay, güey estamos recuperando le dije que a los 2000 nos retiramos pero si veo que está saliendo bien le seguimos jugando lo más seguro es que ya nos va a regalar dos banderitas te les dije buenísimo 11 y 12 también ay, ay, ay sacala ay, ay, güey, la 10 vamos a tirar del otro lado ahora si la 11 es 4 filas son 7 nivel de salación activado nivel de salación activado no me cae ay, no me cae ay, ni modo eran 7 con ese pasábamos de los 2007 por 9 63 630 pasábamos ay, no ay, no que necesidad de estarse metiendo del otro lado y rebota para acá está buenísimo ay, 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 ay siempre he tenido suerte en esos casos y esta vez no al usuario la neta si he tenido suerte en esos casos de que cuando me regalan México y cae ahí ay, ay, ay ay, ay y y y y y y y y y Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¡Fuego, papá! ¡Vámonos! Vamos a sacarla. Está buena. ¡No! Espérame, tontito, amigos. Vamos a jugar el último juego. Ya me dijeron ahorita que ya van a cerrar en corto. Solamente hicimos un juegazo. Podemos ir todavía por el premio de 8. Inglaterra era. Se metió al número 4. O rematar también con Argentina. Pero en cualquiera de los dos casos, amigos, ya ganamos. Y chido, ¿no? Ay, ay, ay. Le batallamos bastante. Tres partes esta ocasión. Vamos a jugar el último juego. Este y uno más. Y nos retiramos ahora. Como ganadores ahora sí. Ay, ay, ay. La neta ahora sí convenía a Argentina. Me regaló, me regaló buena, eh. La de 4. Mira. Le dije que ahora sí. Se me echamos. Ya. ¡Ah! ¿Por qué se salió una? Vamos a sacarla. Está una afuera, amigos. Ya me di cuenta. No se metieron las, este... Todas las pelotas. Una quedó afuera. Vamos. Por eso la tirarlo, güey. A ver si a lo último le pegamos al bonos. Ya no nos va a pagar todo, pero... Estaría chido. Era obvio. Sí se acomodó directa para ese premio. Y vámonos con el último juego, amigos. Al final ganamos como 3.500. Ya no voy a jugar más. Ya no ganamos con esto. A ver si rematamos con un premio bueno. Ya. Ya. No, hombre. Fallamos como 4 o 5 veces el bonos el día de hoy. Así que nos vemos hasta un nuevo video. No olviden dejar un like. Dejar un comentario. Y nos vemos. Adiós, amigos.